qué tal amigos soy Jorge Muñoz aquí de Toyota Escondido vamos a platicar un poquito de este vehículo hermoso que es el 2017 Toyota Camry qué tal amigos otra vez vamos a platicar un poquito de lo importante de un vehículo certificado de Toyota Escondido en general le voy a platicar tres cosas importantes de este vehículo para empezar primero es para poder certificar un vehículo primero le checamos el historial el historial tiene que estar limpio totalmente y eso significa que para usted no tiene que preocuparse de que el vehículo tenga algo malo nosotros nuestro trabajo es de que esté limpio para cuando se lo lleve de aquí no se tenga que preocupar 160 puntos de inspección se le hace al vehículo antes de que lo certificamos si una de las cosas de lo que se está inspeccionando no pasa no se va a poder certificar qué significa eso significa que usted se está comprando un vehículo sin problemas un vehículo que va a tener muy buenas garantías y no tiene que preocupar de su inversión tercero va a tener asistencia en el camino también va a tener un año de asistencia en el camino donde usted no tiene que preocupar de nada si se le gasta la gasolina si se le poncho la llanta va a tener 24 horas de servicio donde usted no tiene que preocupar de toyota de escondidos de que va a tener el mejor inventario en california de vehículos certificados con la selección de arriba de 250 carros certificados la ventaja de comprar un vehículo certificado es no nada más los servicios que se le rinda sino que también se puede ahorrar hasta 10 mil dólares en cuestión de precio lo más importante de toyota es que usted su esposo sus hijos sus familiares estén protegidos con eso se le está ofreciendo 7 años o 100 mil millas de garantía para que usted no tenga que preocuparse y poder dormir a gusto manejen poco ahorren más por eso es que toyota de escondido vende más no esperen más vénganse ya soy jorge muñoz para serviles o tenemos 40 agentes que le pueden asistir en toyota de escondido no se preocupen del financiamiento nosotros los podemos aprobar muchas gracias